el tiro de la semana en las verdades amargan no viajan no conocen y no pueden ofrecer usted que puede decir también son cosas que trae la política actual que no son cosas buenas pero los candidatos presidenciales de pronto aparecen cuatro meses antes tres meses antes para pretender hacerse de la presidencia hay un lado uno de los precandidatos de mi partido que está llegando a españa no de españa está llegando el señor nunca recorrió nada nunca se ha ensuciado los zapatos y ahora viene candidatear para la presidencia de la pública eso pues es tener no sé no yo pienso que no quiero utilizar algunos adjetivos pero hay mucha frescura por decirlo menos no hay que ser fresco para de pronto no hacer nada y como tienen poder económico están vinculados en la democracia alimeña quieren ser presidente varios de los otros partidos también de pronto aparecen como si fuesen pues qué cosa estos señores una lumbrera que son los salvadores del mundo no saben una de la realidad nunca han recorrido las regiones nunca han estado en las provincias nunca ha conversado ha conversado con los sectores sociales nunca han estado acá y tiene el presidente de la república sin haberse ganado esa posibilidad no yo lo es lo mismo que sucede de repente en las regiones los alcaldes tiene que apoyar a gente que ha estado con ellos en las buenas y las malas en la regionalización la descentralización se ha avanzado pero lamentablemente hemos tenido también aventureros que ahorita están en la calle los perseguidos o fugados muchos de ellos ya detenidos se les ha dado dinero se les ha dado muchas cosas y se robaron el dinero y comenzaron a cobrar coimas a las grandes empresas que construían determinadas obras entonces hay que tener mejores mecanismos de control para que el dinero que vaya a las regiones realmente se invierta bien y no sea robado tanto hay corrupción en el nivel central como hay corrupción en el nivel regional municipal eso es una decisión yo digo bueno está bien hay que fortalecer la regionalización para que puede cada pueblo sea autor de su propio destino de su propio progreso pero los que entran no creen eso pero roba o roba que a los recursos y dejan sin agua sin desagües sin carreteras sin nada a todo el pueblo la corrupción realmente es la que ha ocasionado mucho retraso señor yoli lescano usted no sé si se ha puesto a pensar que hay muchos congresistas alcaldes presidentes regionales que todos entran como que al pueblo ellos como si fueran dueños de su chacra que nosotros tenemos que ir a pedirles un permiso para que nos ayudan cuando su labor debe de ser de que ellos están para servir no para servir no bueno la política es un servicio es un apostolado prácticamente es un apostolado no no se puede hacer ricachón o tener plata con la política pero eso se ha perdido yo diría que son pocos las personas con ganables para poder hacer buena política en el perú se ha prostituido la política lamentablemente y es uno de los retos que vamos a tener si es que dios permite y el pueblo permite que llegamos al gobierno hay que restaurar también la moral en la política no hacerla decente y demostrar que si se puede gobernar bien síguenos en las redes sociales